¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos. Para los que no nos conocen, esto es Independencia Financiera, el canal de economía, negocios y temas afines. Como siempre, contamos con la colaboración del señor Rodrigo Sebastián Águila y le vamos a preguntar y saludar por supuesto, ¿cómo está Rodrigo y qué nos tenés para hoy? Hola Patricio, muy bien, gracias. Espero que tú también. ¿Qué tema tenemos hoy día? Hoy día vamos a hablar acerca de qué es un cisne negro desde el punto de vista financiero, que es donde más se utiliza. Biología no, fauna no. Sí, no es biología ni fauna. Mirá vos, el color mucho negro no es muy oficioso generalmente, así que vamos a escucharte con mucha atención. Sí, mira, es un tema, el cisne negro es un término, vamos a hacerlo muy simple de explicar, en un término que se utiliza muchísimo para identificar un evento muy poco probable de que suceda, un evento inesperado, totalmente inesperado, pero que tiene una gran repercusión económica. Bien, bien. De hecho, vamos a dar un ejemplo. Bueno, el término viene, su origen viene de un conocido, reconocido filósofo de origen del Líbano, el país del Líbano, que se llama Nassim Taleb. De hecho, él es muy conocido por un libro muy bueno que se llama Sapiens de animales a dioses. Un libro muy recomendado. Bueno, Sapiens de animales a dioses. Mirá vos. Sí, un libro muy, muy, muy recomendado. Te hace, digamos que, te hace pensar mucho. Y bueno, el tema del cisne negro es un evento, desde el punto de vista económico, ya, puede pasar en cualquier cosa, ¿verdad? Pero, en el punto de vista económico, que es nuestra área que nos compete, es un evento totalmente inesperado, ¿ya? Pero, 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 que puede suceder y que tiene un gran efecto económico. Ajá. ¿Alguno ejemplo podría dar? ¿Alguno ejemplo? El Brexit. Ah, bueno. Sí, sí. Qué tema, ¿eh? Noticia, mira. Puede ser. Ayer, creo que se pararon de Europa. Efectivamente, ya se conquistó. Ya, ahora sí, ahora sí que sí. Después de tanta vuelta, ahora sí que sí. El Brexit, cuando se, cuando salió la primera votación, etcétera, es considerado un cisne negro, porque es un evento inesperado, muy poco probable, pero con una gran consecuencia. Ya, supongamos, te doy un ejemplo de cisne negro no económico. Supongamos que yo soy un cirujano, un médico cirujano, ¿no? Un cardiólogo. Y estoy haciendo una cirugía en este momento. Tengo 33 años de edad. Por lo tanto, la probabilidad de que yo muera, o sea, obviamente yo voy a morir, ¿no? Pero es menos probable, por la edad, que yo muera si tuviese 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo muera mientras le estoy realizando la cirugía a corazón abierto a un paciente? Eso es un cisne negro. ¿Por qué? Porque es un evento inesperado, poco probable, pero que existe, que puede existir, y que tiene un gran efecto. En este caso, imagínate, yo estoy, le estoy haciendo cirugía, le estoy ahí con el bisturí haciendo los cortes, y se me para mi corazón. Puedo asesinar a esa persona. Entonces tiene un gran efecto. Eso sería un cisne negro, porque tú puedes decir, claro, todos sabemos que Rodrigo podía morir. De hecho, va a morir. Pero que justo muera a los 33 años, tan joven, y justo ejerciendo una cirugía en este momento. Eso pasa a ser un cisne negro. Entonces, el Brexit es un cisne negro económico. La caída de las Torres Gemelas, cuando llegaron estos ataques terroristas, es otro cisne negro. ¿La caída del muro? La caída del muro no se considera un cisne negro. No. Porque era esperado. Claro, era esperado. Es como que si mañana Maduro cae, algún día va a caer. No va a ser un cisne negro, porque es un evento que se espera. O una caída económica mundial. Es un evento que se espera. Claro, claro, algo inesperado. Un evento totalmente... Que se derrumbe en los mercados como nadie esperaba. Exacto. Por ejemplo, en Chile... Por ejemplo, lo del 2008. El 2008, Lehman Brothers es un cisne negro. Tremendo. Exacto. Lo de ahora en Chile, la protesta, la famosa, entre comillas, revuelta social, este video social, es un cisne negro económico. ¿Por qué? Porque los mercados se vieron muy afectados y se están viendo muy afectados con todo este movimiento que se desarrolló. Eso es un cisne negro porque nadie lo esperaba. El presidente no lo esperaba, los mercados no lo esperaban, los empresarios no lo esperaban. Es un cisne negro y que tiene un efecto fuertemente en los mercados, casi siempre de carácter negativo. Lo que tú diste el ejemplo del 2008, Lehman Brothers también fue un cisne negro. Fue tremendo. Fue una cantidad de quiebras de empresas, personas, bancas, etc. Y no solamente Lehman Brothers, fue la más grande, pero fue una cascada de empresas. Mira, en ese momento yo estaba viviendo en Japón y solo en Japón quebraron más de 500 empresas. Solo en Japón. Donde yo estaba. Imagínate. Imagínate. Ahora, ¿a quién afecta más el cisne negro en el punto de vista económico? ¿Afecta más a los inversores de largo plazo o a los de corto plazo? Pues a los de corto plazo. Por ejemplo, el índice principal de Estados Unidos, que es el SP500, el Standard & Poor's, tiene más de 200 años de historia. En esos 200 años tiene un promedio que ronda el 8% anual de rendimiento. O sea, eso quiere decir, el crack del 29 es un cisne negro también. Aquí tenemos otro. La burbuja asiática del año 2000, también un cisne negro. Lo de Bitcoin también. La burbuja. El Bitcoin también es un cisne negro. Bueno, el tema es que a pesar de todos esos cisnes negros, el mercado a largo plazo rinde o ha rendido más bien un 8% anual. Sin embargo, entonces, para los largoplacistas, un cisne negro no necesariamente va a ser tan grave. Obviamente, en el momento va a afectar, pero como su vista es a años plazo o a décadas más bien, no afecta. Sin embargo, para las inversiones a corto plazo pueden ser fatales. Absolutamente fatales. Porque puede tu cartera bajar un 50%, un 60% y tú o la inversión que tú tengas, el negocio que tú tengas puede ser muy afectado y tú necesitas recuperar eso en un corto tiempo, te jodes, ¿no? No, 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 no hay opción. Claro. Ahora, lo gracioso de los cisnes negros, Patricio, es que posteriormente a los eventos, todos tienen explicación lógica. Es decir, todo dice, ah, mira, esto sucedió porque en el caso del 2008, la crisis subprime fue porque... Pero eso, ¿sabes cómo le decimos en Argentina con el diario del lunes? Es fácil. Exacto. Los españoles tienen un dicho muy bueno que dicen, a toro pasado. Es decir, cuando el toro ya pasa, es fácil, ¿no? Cuando el toro ya pasó, pero hay que estar ahí antes que el toro pase, ¿no? ¿Para dónde va? A otros dicen, después de las guerras son todos generales, ¿no? Es fácil, ¿no? O después de los partidos de fútbol, ¿para qué ir tan lejos, no? Son todos mejores técnicos, que por qué no hizo esto, debió haber hecho el otro. Es fácil, ¿no? Pero antes de, ese es el tema, ¿no? Y después de, siempre tienen explicaciones lógicas a la situación. Ah, no, es que mira, los subprimes se sabía porque, mira, los hipotecas estaban muy elevadas, la ley de acuerdo a esto, que se dio. Claro, la crisis de Asia, el Bitcoin, lo que pasa es que ya el Bitcoin había subido demasiado, entonces tenía que bajar. No, lo que pasa es que el crack del 29 fue porque estaban sobreapalancados, no había regulación. Entonces, siempre después del evento hay una explicación lógica. Pero antes de, antes del evento, del cine negro, nadie lo ve. O si lo ve, lo ven dos personas, ¿ya? Pero en general no son predecibles. Otro cine negro que no se conoce mucho fue el del 2015, con el tipo de cambio del Banco Suizo. Hizo un tipo de cambio, se le ocurrió a Suiza un 20%, y quebraron un montón de brokers, y quebraron traders, etcétera. Mira vos. Un 20%. Apalancado, imagínate, si estaba apalancado solamente dos veces, pierde un 40%. Si estaba apalancado cinco veces, pierde un 100%. Un 20% grave. O sea, hay montones de brokers que quebraron, los más débiles sobre todo. Y traders, etcétera, ¿no? Entonces, otro escándalo, otro problema fue, por ejemplo, a ver, otro cine negro. También pasan las empresas, ¿no? De repente, algún problema que alguna empresa pueda tener. Inesperada. No sé, una mala decisión de empresa. Algo, alguna noticia que le afecte. O algún virus, ¿no? Que afecte los alimentos. Por ejemplo, cuando acá tuvimos problemas con el virus a los salmones. Eso afectó a las empresas que exportaban salmones, ¿no? Y sí, obviamente. Esos son cines negros. Y tú justo tienes acciones sobre esa. Chuta, hay un cines negro porque es un evento inesperado. Pero claro, después de eso, tú puedes decir, no, mira, era posible porque los salmones eran alimentados con esta cosa y esto. Sí, claro, después de, tú puedes llegar al camino y encontrar la resolución. Pero antes de eso, es un evento totalmente... Inesperado. Por eso, un evento no esperado o inesperado, con alta repercusión posterior y con después que tiene un razonamiento lógico. Es decir, que tiene una explicación que no es un evento que tú después no puedas explicar como un evento paranormal. Eso es denominado un cines negro y eso se debe, bueno, al tema de los cines, ¿no? Que cuando siempre se creía que solamente habían cines blancos y cuando fueron a Australia, o llegaron a Australia, encontraron cines negros en el siglo XVII. O sea, los primeros exploradores que llegaron a Europa encontraron cines negros. Pero entonces se dieron cuenta que podían... Claro, y eso era un evento inesperado. Y sí. Bueno, creo que fuiste claro. Nombramos, más o menos, un montón de ejemplos. Quería agregar algo más para redondear. Bueno, en cuanto al tema, creo que estás, como tú dices, está súper cerrado, súper clarito. Y solo dejar una invitación a quienes desean invertir a tomar el servicio de consultoría en mercado financiero, consultoría en trading, que voy a dejar aquí abajo para tener en cuenta también los cines negros, ¿no? Hacer bien a demorables cines negros que puedan venir. Y cómo afrontarlos. Cómo afrontarlos, exactamente. Exactamente. Bueno, le vamos a pedir a la audiencia si quieren aportar algo. También está abierta la suscripción, como todo canal. Será un placer recibirlos. El canal está creciendo. Así que, bueno, sin más, será hasta la próxima, Rodrigo. Muchas gracias, Patricio.